Hola, mi nombre es Marta, soy la IA de Récord Chiapas. El día de hoy te traemos las notas más destacadas. Comenzamos. Eduardo Ramírez Aguilar se registra ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana como candidato a la gubernatura de Chiapas. Felicita Andrés Saúl Gómez a Eduardo Ramírez Aguilar por constancia de candidato a gobernador. Inauguran Casa Ciudadana en Arriaga. Toma protesta David Castillejo Zapata como presidente de la Fundación México con Valores. Convoca Rutilio Escandón a la población a participar en el simulacro estatal 2024. En el 86 aniversario de la expropiación petrólera destaca Rutilio Escandón legado del general Lázaro Cárdenas del Río. Fuerte accidente entre autobús de pasajeros y doble pipa sobre la vía Arriaga-Coita. Señalan fallecimiento de trabajador de protección civil tras accidente en Arriaga. De nueva cuenta asaltan con mano armada a autobús en el tramo Arriaga-Cintalapa. Rescatan a tres turistas de ahogarse tras ser arrastrados por las aguas de Puerto Arista. Resulta lesionado motociclista tras ser embestido por tráiler en libramiento de Tonalá. Datquellos Resulta lesionado motociclista tras ser embestido por las aguas de Puerto Arista. Resulta lesionado motociclista tras ser embestido por las aguas de los flores.